Poder, popular, y ahora que estamos juntos, y ahora que estamos juntos, y ahora que sigamos juntos, y ahora que sigamos juntos, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. ¡Gracias! ¡Gracias!